Un gusto estar aquí contigo y por supuesto saludar a todos los vecinos de Río Cuarto y de toda la región. Y de muchísimas ciudades más que llegan, porque sé que están llegando a muchas provincias también. Así que felicitarles por todo este trabajo a ustedes y por supuesto también a la dirección del canal. Y qué importante que es que podamos llegar con las noticias del interior del interior a otros lugares. Y que no solo sea la capital la cual nos irradia las noticias y nos impone los temas. Así es. Bueno, gracias Martín. Ha tomado licencia a la vicegobernación y se está dedicando de lleno a recorrer, a hablar con la gente. ¿Qué le dicen? Por ejemplo en Río Cuarto, ¿qué le han dicho? Lo que me dicen en todos lados, en toda la provincia, creo que es lo que está pasando en nuestro país. La situación económica. La situación económica es angustiante, es muy difícil. La mayoría de nuestras familias están asfixiadas por una economía que no funciona. A esto sumarle los servicios. Y esto asfixia por dos lados. Ahora acaban de llegar las boletas de gas. ¿Se acuerdan cuando yo venía y decía van a ver lo que va a pasar con el gas? A esto sumarle la luz. A esto sumarle el privilegio que hace el gobierno nacional sobre la capital federal. Acá pagamos más cara la nafta. Pagamos más cara la luz porque subsidian a la capital. Pagamos más caro el transporte por los subsidios que tiene el transporte. Fíjate que si lo tomamos, casi te diría que si lo tomamos lo que vale en Río Cuarto con la capital federal es la mitad. Y es porque reciben más subsidios. Entonces el agua y las cloacas que en cada una de nuestras ciudades las pagamos nosotros y allá se las subsidiamos a través de AISA. Entonces a una economía difícil que está asfixiando a nuestras familias. Que hacen que no que cada día uno pueda consumir más, sino que cada día vos te estás privando de poder consumir. Esto paraliza nuestras pymes y esto nos genera la recesión. Y yo creo que ellos están viendo la recesión como una manera de bajar la inflación. Y para nosotros la recesión es un problema, no es una solución. Nosotros necesitamos mejorar la productividad, elevar la posibilidad de consumo, generar una política igualitaria. No puede ser que el gobierno nacional financie mucho más a los distritos que gobiernan Cambiemos, como la capital federal que es el distrito más rico de la Argentina o como provincia de Buenos Aires. No solo en lo que es cómo los ayudan a ellos en las tarifas, sino también cómo los ayudan a ellos en las obras que están haciendo. Sin embargo cuando estuvo el presidente Macri, hablaba con Schiaretti en esta suerte de conversación que se dio en la primera conferencia de prensa. Y le decía, bueno, pero el costo Córdoba. Bueno, yo lo que creo que ahí de nuevo se volvió... Son muchos los errores que cometen. ¿Viste ahora los índices de pobreza? ¿Viste cuando sacaron las tarjetas y después las volvieron y no las volvieron de nuevo a cómo tenían que financiar? ¿Lo que hicieron con las pensiones para los chicos con capacidades diferentes? ¿Lo que hicieron con el programa Procrear para que los chicos puedan terminar de hogares vulnerables, puedan terminar la secundaria? Se volvió a equivocar. La presión tributaria más grande es la que tiene la capital federal y la que tiene justamente la provincia de Buenos Aires, mucho más grande que la de Córdoba o la de Santa Fe. Lo que pasa es que los subsidian en las tarifas, pagan menos las tarifas. Nosotros, en eso me parece que tenemos que replantear la política argentina. Y necesitamos bajar la presión tributaria de todos. ¿Y qué está proponiendo Martín? Y necesitamos justamente en este momento, que no hay mayorías en el Parlamento, lograr traer y generar una economía más federal. Nosotros no puede ser que la nación se quede con todos los recursos. ¿Cómo se logra una economía más federal? ¿Cómo logramos ganar el juicio? Cuando nosotros fuimos y logramos, a través de un juicio de la Corte Suprema, recuperar los fondos de la provincia. Cuando todos miraban para el otro lado y nosotros defendiendo a los cordobeses, yo era intendente de San Francisco y acompañé al gobernador. Y dos meses antes que ingresara el gobierno nacional, logramos traer ese 15% de recursos, que son el dinero que están viendo en las obras que le estamos haciendo en todo Córdoba. O cuando hace poquito, con nuestros legisladores, logramos también equilibrar el déficit de la caja, o sea, lograr más recursos. Cuando los de Cambiemos decían que no había déficit, que no, que lo que Córdoba reclamaba estaba mal. Después en una ley logramos justamente incorporarla en un artículo y ahora estamos pidiendo que nos envíen todos los recursos de la caja de jubilación. Hoy el gobernador, lo van a estar leyendo seguramente, ha hecho un reclamo muy fuerte diciendo que si no vamos a tener que ir por las vías administrativas y si no vamos a tener que volver a ir a la justicia, porque nosotros defendemos los derechos de los cordobeses. Nosotros necesitamos que vengan más recursos a Córdoba para bajar las tarifas, para bajar la presión tributaria, para hacer más obras. Nosotros no estamos conformes con cómo está el reparto de recursos a nivel nacional. Porque el gobierno nacional no solo centraliza, sino que a la vez centraliza y le da mucho más a los vecinos de Capital Federal que al distrito más rico de la Argentina, que lo que le da al interior. Y por supuesto que ellos quieren, ellos saben, yo creo que más que un error, ellos saben perfectamente, por eso lo decía el gobernador de Santa Fe los otros días también. Hablan del costo santafesino, del costo Córdoba, y en definitiva ellos tienen los impuestos más caros en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, pero a la vez les subsidian las tarifas. Esto es tremendamente injusto. Ahí me lo decía una señora, justamente en una mateada los otros días me decía, Martín, yo voté a Cambiemos, porque creía que había que cambiar y no estoy arrepentida. Pero sé que no han cumplido con todo lo que nos habían prometido y ni que hablar con la economía. Dice, a mí me cuesta cada vez más los productos, me cuesta cada vez más. Así que los voy a acompañar a ustedes. Voy a acompañar al gobierno provincial, lo voy a acompañar a Juan, porque creo que hay que corregir. Nos dio la palabra y dice, yo creo que ustedes son un voto correctivo, un voto que tiene sentido común, que van a acompañar las cosas que estén bien, porque en definitiva han demostrado que las cosas que están bien nosotros y nuestros legisladores, y yo me comprometo a acompañarlo, pero que van a defender a Córdoba. Y no les gusta, a nadie le gusta pagar el pasaje más caro que la capital, a nadie le gusta pagar más cara la luz que la capital, a nadie le gusta pagar la nafta más cara que la capital. Y necesitamos federalizarnos. Estamos subsidiándole el agua y las cloacas a través de AISA. Son injusticias tremendas. Y las obras, la verdad, la única obra que se está realizando en serio es la Ruta 36, que ahora, yo estaba en la conferencia con José Manuel cuando decía, la verdad, esa obra queda duda. ¿Hay algún vecino de Río Cuarto que sepa quién pagó esa obra? ¿Puede haber alguien de Río Cuarto que dude que ese dinero lo pusimos todos los cordobeses? Porque fue de mucho debate, cuando todos los cordobeses ponemos nuestro impuesto y se le daba... ¿Ustedes cómo lo toman como ataques del Gobierno Nacional hacia Córdoba? ¿Cómo viven esas...? Con otros errores. Yo creo que se han equivocado mucho. Mirá, nos prometieron 2.000 millones de pesos, creo que cumplieron con 800. Pero ¿sabés qué? Esa es una ruta nacional. Tendrían que pagar todo ello. Prometieron que iban a hacer la ruta a Holberg. ¿Se acuerdan cuando vinieron acá y dijeron, no, 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 la 36 ya la está haciendo el Gobierno Provincial, la vamos a llevar, pero nosotros vamos a hacer la ruta a Holberg. Nos dijeron a todos nosotros, yo vivo en San Francisco, el peor tramo de la ruta 158 es San Francisco-Las Varillas. Es más, los vecinos de Las Piuras acaban de cortar la ruta la otra semana, porque hay cráteres, no baches. Nos prometieron a todos que iban a hacer la 158, que es una ruta nacional. No empezaron la 158, no empezaron la ruta a Holberg. El compromiso que se tomaron con la 36 no lo han cumplido como ellos lo plantearon. Entonces la verdad es que nosotros somos un voto correctivo. Y aparte, bueno, para los vecinos de Río Cuarto, la posibilidad de tener una representante. Es como nosotros los sanfrancisqueños estamos muy orgullosos de poder tener un representante. La única lista que tiene la posibilidad de que los vecinos de Río Cuarto tengan un diputado nacional más, es la lista de Unión por Córdoba. Con una vecina de ustedes. Con Claudia Marquez. Con Claudia Marquez. No sé si las pasamos a las imágenes en la presentación esta mañana de conferencia de prensa. Yo creo que los de Interior y Interior sabemos la posibilidad de que es poner uno de los nuestros. Alguien nuestro, que sea un vecino, que si necesitas algo podés ir a hablarlo. Y tienen la posibilidad los vecinos del sur, y especialmente los vecinos de Río Cuarto, de acompañar y poner uno de ustedes en el Parlamento Nacional. Que los va a defender, que los va a proteger, que los conoce. Así que votar otra lista, que es poner a alguien de otro lugar para que los represente, me parece que tienen esa posibilidad y me parece que hay que valorarla. Se queda durante el resto de la tarde, ¿no? Sí. Tiene actividades con empresarios. Y mañana también, a la mañana voy a estar y después me voy a estar yendo a Río Tercero y a Villa María. Sí, estamos, digamos, justamente presentando nuestras propuestas, pero también escuchando. Porque me parece muy importante no solo presentar nuestras propuestas, sino también tomar las opiniones del sector. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué necesitan también los sectores productivos? Para nosotros la mejor política social no es un buen subsidio. Es un buen trabajo, un buen empleo.